Qué gusto saludarles, gracias a MBM por la oportunidad. Vamos a los temas. La presencia del presidente López Obrador el pasado fin de semana confirmó su liderazgo en el Estado y su interlocución con Alejandro Murado, lo que hace suponer que habrá un acuerdo en el tema de la sucesión en el poder ejecutivo. Al tiempo. En Morena, el delegado nacional Cantón Cetina aclaró que no hay nada para nadie, que no se hagan bolas, y entre líneas dejó claro que además de las encuestas trajes a la medida, será como en los buenos tiempos, la candidata o el candidato quien represente de mejor manera a la esperanza. Esperanza, que en definición de Alejandro Murado, ya no es un anhelo, sino una realidad. Por su parte, el PRI lanzó su convocatoria para elegir a quien lo represente en la contienda electoral. Como lo marca la ley, renunciaron Eleodoro Díaz, Germán Espinosa y Francisco Ángel Villarreal. Habrá que esperar si se apuntan Mariana Benítez, Mariana Nazar y Ofrocina Cruz, que han sido mencionadas con insistencia. ¿Y qué dirán Eviel Pérez Magaña y Anuarmabos? En este contexto, no hay nada escrito. El juego está empezando. Hagan sus apuestas. Soy Raúl Castellanos Hernández. Nos vemos pronto. Sean felices.